Entra en la recta final, la recta de Tracte B, la emoción de ganar con Jai Darling dominando. Crystal Jack viene a presionarla por la parte central de la pista, la yegua Crystal Jack se vido al primer puesto. La yegua Jai Darling quedó en el segundo, avanza Miss Minister por dentro para el tercero, porque la yegua Crystal Jack se muestra dura de vencer y no lo duden, les gana Crystal Jack, les ganó Crystal Jack número 3. Miss Minister en el segundo, Jai Darling en el tercero, en el cuarto Jack Napolonia, quinta abanderada, luego Fanny Dell, Princess Arachis arriba en el último lugar.